. Blanca Moreno, hija mayor de Nieves Herrero, se casa con el arquitecto Elu Moreno en Madrid . Nieves Herrero ha vivido este sábado uno de sus días más felices al ver casar a su hija mayor, Blanca Moreno Herrero con el arquitecto Elu Moreno . La pareja se ha dado el sí, quiero en una ceremonia religiosa que se celebró en la iglesia de Santa Bárbara, en pleno centro de Madrid . Blanca es fruto del primer matrimonio de Nieves Herrero y Ángel Moreno, que fue productor del programa de televisión Tómbola . La novia estaba radiante con un diseño de Alejandro de Miguel con aplicaciones de flores en las mangas, las mismas que adornaban la cintura del vestido, la espalda y el velo . Blanca llevó el pelo recogido y unos pendientes largos que remataban en una perla . Especialmente bonita fue la subida de la novia por la imponente escalinata del templo de la mano de su padre y padrino . La primogénita de la veterano periodista completó su look nupcial con un ramo de flores en tonos malvas compuesto por rosas y peonías . El novio optó por un elegante chaqué de color azul, el mismo que su corbata, camisa blanca y gemelos . El huy llegó con la madrina que vistió de largo en verde agua y llevó la tradicional mantilla en color claro . . A la hija de Nieves Herrero, que llegó a la ceremonia en un coche antiguo blanco le ayudaron con la colocación de la cola del vestido . . Las tres chicas entre las que se encontraba su hermana, Ana, de 22 años que acudió elegantemente vestida con una creación en tonos coral, de original escote en uve y flores bordadas en la falda de vuelo . Ana llevó una pamela laveada de paja. Igual de favorecida estaba Nieves Herrero que vistió una elegante pieza en color fresa con escote bardot, mangas bordadas y pamela al tono. Como joyas se puso unos pendientes con perlas. 10. Nieves acudió con su marido, Guillermo Mercado, y se mostró muy sonriente en todo momento. Tanto Nieves como sus hijas, incluyendo la novia, lucieron creaciones de Alejandro de Miguel, el mismo modisto que diseñó el traje de María Teresa Campos en el acto de entrega de la medalla de oro al mérito en el trabajo. También es el diseñador del traje de Teresa Campos para la entrega de la medalla al mérito del trabajo. Alejandro nos ha llamado porque es importante para él. A esta boda acudieron algunos colegas de profesión como Nieves Herrero entre los que estaban Irma Soriano, vestida de morado, que acudió con su marido, Mariano Navarro. También acudió el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos. 11. Tras la ceremonia religiosa, que se celebró a las 12 de la mañana, los novios y sus invitados se trasladaron al antiguo convento de Boadilla del Monte, a escasos kilómetros de la capital, donde celebraron el convite y la fiesta. 11. Blanca, de 27 años, y el U, de 35, se conocieron estudiando alemán y han querido de esta manera tan bonita sellar su historia de amor. 11. A pesar de tener unos padres que se dedican al mundo de la comunicación, la primogénita de Nieves Herrero trabaja como abogada en un gran bufete. 11. Nieves Herrero presenta Hoy es noticia en 13TV, cadena de televisión, a la que llegó en 2011, donde también ha presentado el magazine Hoy Nieves. Y el debate te damos la tarde. Antes pasó por TV, CNE y Antena 3. 11. También es escritora de novelas. Su último libro Como si no hubiera un mañana obtuvo el premio de la crítica de Madrid.